La Iglesia celebra hasta el 4 de octubre el tiempo de la creación. El lema escogido por la delegación diocesana es que la justicia y la paz fluyan. Santa Leocadia acogerá una jornada de oración que incluirá una ruta interpretativa por la Ribera del Tajo. En 2015 el Papa Francisco instituyó el tiempo de la creación con motivo de la publicación de su encíclica Laudato Si. Un documento que tendrá segunda parte y será publicada el próximo 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís. Y como lema este año las palabras del profeta Amós, que la justicia y la paz fluyan. La justicia y la paz que son dos dones de Dios importantes que es necesario para poder vivir. Y cogen el elemento natural del agua como analógico, como también como un elemento esencial de la creación, fundamental para la vida. Por ello desde la delegación diocesana para el cuidado de la creación animan a rezar por la Casa Común, en comunión con toda la Iglesia, para que esté llena nuevamente de vida. Cada año es como un recordatorio del Papa y de la Iglesia a que, como bien decías, las recemos por el cuidado de la creación, porque la creación es un don de Dios, que es algo que parece que estamos olvidando. De hecho, también los obispos españoles en la carta que con motivo de este tiempo han escrito hacen hincapié en que en las catequesis deberíamos recuperar ese sentido. El 30 de septiembre esta delegación coordinará una jornada diocesana de oración por el cuidado de la creación que comenzará con una ruta por la Ribera del Tajo a las 9 de la mañana. Una ruta ecológica, interpretación, de alabanza, de oración por la Ribera del Tajo, donde podremos escuchar la voz de la creación, como decía el Papa en el mensaje del año pasado. Escucharemos lo bonito, lo hermoso de lo bonita que es la naturaleza y de todos sus valores, tanto fauna y vegetación fundamentalmente, y también toda la geología que hay en todo el Valle del Tajo. Tras la ruta interpretativa por la Ribera del Tajo, la Basílica de Santa Leocadia acogerá una oración que culminará con la adoración eucarística.